¿Cuáles son esos requisitos de actualización? ¿Qué vamos a cubrir acá? Vamos a cubrir cómo crear un plan de actualización cuál es el plan de actualización que deberíamos tener presente en el proceso de upgrade de versiones anteriores cuáles son las versiones y sobre todo ediciones que son compatibles para hacer una actualización a SQL Server 2017 y veremos dos técnicas que existen para garantizar este proceso de actualización actualización en sitio o en el lugar o in place y actualización side by side o lado a lado veremos algunos asistentes de migración de datos con los que cuenta Microsoft para facilitarnos el proceso de actualización hablaremos de una utilidad de reproducción distribuida que trae SQL Server para replicar algunas cargas de trabajo o para simular algunas cargas de trabajo y por último haremos una demostración para prepararnos para una actualización con el asistente de migración de datos ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer una actualización? Lo primero hay que crear un plan de actualización ¿Este plan de actualización qué es lo que nos va a permitir? Es decir, definir la estrategia que debemos llevar para hacer una actualización correcta de datos Entonces, paso número uno Debemos evaluar el sistema que se va a actualizar ¿Cierto? Y evaluar cuáles son esos ítems o cuáles son esos puntos que me van a garantizar que la actualización ha sido exitosa Hay que validar sobre todo que la actualización sí es compatible Es decir, que la versión anterior que tenemos de SQL Server sí es compatible para una actualización directa hacia SQL Server 2017 o sí tenemos que hacer un paso intermedio antes de hacer la actualización Muy bien Hay dos estrategias para hacer actualización Actualización en lugar o in place y actualización lado a lado Dependiendo las características de hardware las características de los ambientes la disponibilidad y demás vamos a tomar la decisión entre el uno y el otro Ahora en un instante estaremos detallando los dos mecanismos Compruebe los recursos de hardware ¿Con qué hardware contamos? Contamos con un servidor, dos servidores ¿Es hardware nuevo? ¿Es el mismo hardware? Y sobre todo debemos identificar cuáles son los criterios de aceptación que me van a garantizar que la actualización sea realizado de manera satisfactoria Bien ¿Cuáles son las versiones y ediciones que están soportadas para este proceso de actualización? Si yo lo que quiero hacer es una actualización en sitio es decir una actualización en place directa que ahora vamos a detener cuál es la diferencia entre las dos hacia SQL Server 2017 lo podemos hacer directo desde SQL Server 2008 Service Pack 4 SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 SQL Server 2012 Service Pack 2 SQL Server 2014 y SQL Server 2016 o superior en cualquiera de ellas Cualquier versión que sea anterior por ejemplo tengo un SQL Server 2008 con Service Pack 3 con Service Pack 2 2, 1, 0, 0, 0 no Service Pack 1 SQL Server 2005 por ejemplo ese tipo de actualizaciones no se pueden hacer directas ¿Qué tendríamos que hacer? Una actualización en doble paso es decir por ejemplo si tengo 2005 puedo llevar 2005 a un 2014 se me ocurriría y ya de 2014 puedo hacer el paso hacia 2017 ¿Listo? entonces estas son como las características las ediciones y las versiones sobre todo que están soportadas ahora bien tenemos dos mecanismos para hacer una actualización de versiones anteriores a una nueva versión las dos versiones ¿cuáles son? actualización side by side o lado a lado y actualización in place o en sitio o en el lugar son como los dos tipos de actualización que tenemos ¿qué compone cada una de ellas? ¿cuáles son los beneficios? ¿cuáles son de pronto las dificultades que podríamos llegar a tener con cada una de ellas? voy a empezar con la actualización in place o en el lugar ¿en qué consiste esta? yo tengo mi edición o mi versión de SQL Server instalada la anterior por ejemplo 2012-2014 la tengo instalada en el servidor y quiero actualizar en forma in place esta edición o esta versión ¿qué tengo que hacer? coloco el instalador de SQL Server lanzo el instalador y le pido que haga una actualización en sitio ¿qué implica esto? que la actualización la va a hacer directamente sobre los mismos archivos de instalación de la versión anterior y va a ser un proceso totalmente automatizado muy muy rápido se va a hacer de una manera muy efectiva va a ser rápida la actualización y en cuestión de minutos ya vamos a tener actualizado el sistema de SQL Server de la versión anterior a la versión nueva es bastante rápido en realidad no necesito hardware adicional las aplicaciones van a seguir apuntando al mismo servidor ¿cuál es la desventaja de esto? de pronto si algo llega a pasar en el proceso de actualización y falla el instalador y estoy haciendo la actualización en producción pues ni modo no tengo opción de rollback no tengo opción de devolverme ni mucho menos entonces hay que tener muy presente esto actualización en place es bastante rápida y ahora en una demostración vamos a hacer una actualización en place pero tiene sus dificultades en caso de que algo falle de pronto la actualización más utilizada es una actualización llamada side by side ¿en qué consiste esta? instalo o creo una instancia nueva hago una instalación de una instancia nueva bien sea en el mismo servidor o bien sea en un servidor nuevo y empiezo a hacer la migración paso a paso base de datos por base de datos reportes por reportes cubos por cubos entonces empiezo a hacer una actualización o un movimiento objeto por objeto de cada una de las bases de datos y de cada uno de los objetos del servidor como tal es bastante granular revertir es muy sencillo porque si hago la instalación y algo falla no importa producción sigue funcionando sin ningún tipo de problema ¿cuál es la desventaja? pues que seguramente es posible que requiera hardware nuevo una máquina nueva o una instancia nueva dentro del mismo servidor es otra posibilidad puede que me implique reinicios y sobre todo cuando ya termine de hacer toda la actualización a la nueva instancia pues las aplicaciones no van a estar apuntando a la nueva instancia sino a la antigua debo ir a hacer modificaciones a la nueva instancia perdón a las aplicaciones para que apunten a la nueva instancia aquí es donde cobra valor importante los alias que hablábamos al principio podríamos crear un alias que simplemente el alias ya no apunte al servidor antiguo sino al servidor nuevo y las aplicaciones llamarían directamente a la instancia en cualquiera de los dos escenarios bien sea en sitio bien sea lado a lado es importante tener un plan de contingencia por si algo falla o por si algo ocurre tener la estrategia para podernos devolver al estado anterior eso es bastante bastante importante ahora bien por supuesto no vamos a hacer una actualización de una versión anterior a 2017 a ciegas sin saber si todo va a funcionar que pasa si algo no funciona si algo no funciona si hay compatibilidad entonces hay muchas cosas que bueno hay bastantes características que han perdido compatibilidad o que no están soportadas en la nueva versión hay que ver que hacer con eso ver como soportarlo ver como garantizar que algo así no afecte la operación y pues tenemos que empezar a hacer un estudio de lo que yo tengo instalado eso que implica eso implica que es importante pues poder hacer un assessment de mi servidor de base de datos que quiero actualizar y para ello pues SQL Server dispone de un asistente de migración de datos el asistente de migración de datos o el Data Migration Assistant lo que nos va a permitir es poder identificar cuáles son esos cambios que debemos hacer de última hora o cualquier característica que esté obsoleta en SQL Server 2017 y que podría afectar la aplicación ¿qué significa esto? significa que va a analizar la instancia anterior va a hacer un análisis y me va a indicar en un reporte qué cosas están soportadas cuáles no están soportadas y de lo que no está soportado qué tengo que hacer o cuál es el cambio que debo realizar una vez haga la migración para garantizar que la operación siga funcionando entonces analiza base de datos por base de datos tabla por tabla vista por vista función función procedimiento almacenado por procedimiento almacenado y hace un análisis bastante detallado de la base de datos ahora bien si se encarga por supuesto de hacer un análisis de datos de la base de datos directamente pero ¿qué pasa? si la aplicación que se está conectando a dicha base de datos la propia aplicación tiene sus propias instrucciones de SQL desde la aplicación lanzamos instrucciones tipo Transact SQL Insert, Update, Deletes cualquier comando el aplicativo no tiene la capacidad o el Data Migration Assistant no tiene la capacidad para analizar la información que está allí ¿por qué? pues porque ya no es el alcance del Data Migration Assistant sino que él simplemente se va a encargar de analizar lo que hace parte de la instancia lo de la aplicación no hay forma con este asistente de capturarlo o de analizarlo entonces aquí es donde uno se pregunta bueno y si el Data Migration Assistant no puede analizar lo que hacemos porque yo no tengo la tranquilidad o la seguridad que mis aplicaciones efectivamente no tengan código que necesitemos analizar entonces ¿qué podríamos hacer? pues bien SQL Server provee una utilidad o tiene una utilidad que se llama utilidad de reproducción distribuida ¿en qué consiste? me voy a la versión de 2014 o la versión anterior y capturo mediante SQL Server Profiler una traza de cualquier operación o de todas las operaciones que ocurren en mi servidor de base de datos anterior guardo esa traza esa traza queda guardada como un archivo TRCE o lo puedo guardar en una tabla en SQL Server ¿cierto? ¿y qué es lo que me va a permitir? reproducir exactamente cada una de las instrucciones que ocurrió en SQL Server en la versión anterior reproducirlas en SQL Server 2017 hace la reproducción de todo absolutamente todo y me reporta los errores de cualquier cosa que falle que no sea compatible y de esa manera ya tengo una tranquilidad mucho más grande mucho mayor de haber analizado por completo no solamente la base de datos con el Data Migration Assistant sino la aplicación mediante trazas y mediante la utilidad de reproducción distribuida ¿qué vamos a hacer ahora? en una demostración vamos a ver cómo preparar cómo hacer una preparación de una actualización con el Data Migration Assistant entonces vamos a hacer la instalación del Data Migration Assistant y ejecutar este asistente de migración de datos para ello pues este utilitario no viene en el instalador de SQL Server ¿por qué? porque por lo general van saliendo nuevas versiones y nuevas actualizaciones entonces la recomendación por supuesto es entrar a la página de Microsoft Downloads y buscar el Microsoft Data Migration Assistant en este momento nos encontramos en la versión 4.2 ¿cierto? voy a hacer el proceso de descarga 16 megas que descargan bastante rápido y lanzo el instalador para realizar la respectiva instalación del Data Migration Assistant una vez haya hecho la instalación vamos a analizar una instancia anterior entonces veamos qué otras instancias tenemos acá miremos y busquemos dentro del servidor y observemos que tenemos una que se llama SQL Upgrade y otra que se llama SQL 2014 esta SQL 2014 es la que me va a interesar para hacer el proceso de análisis en este momento pues para ver si es necesario hacer algún tipo de proceso totalmente diferente supongo que ya tengo varias bases de datos allí ¿cierto? SQL 2014 y por otro lado tengo otra instancia que es SQL Upgrade la buscamos por acá que también es 2014 a la cual nos estamos conectando ¿cierto? tiene una base de datos nada más que es dentro de works 2014 y esta la voy a usar ahora más tarde para hacer una actualización in place entonces me desconecto y nos enfocamos en esta SQL 2014 para el análisis del asistente listo ejecutamos el asistente clic en siguiente acepto los términos del license agreement e instalamos la herramienta del Microsoft Data Migration Assistant es bastante rápida la instalación de este utilitario voy a lanzarlo para empezar de una vez el proceso de análisis recuerden que la instancia que vamos a analizar es la SQL 2014 esta que tenemos acá es la que vamos a proceder a analizar muy bien entonces aquí tengo el Data Migration así está voy a crear un nuevo proyecto para el análisis y para hacer digamos que el análisis de mi instancia en sí observen que aquí tengo dos opciones un assessment y una migración cuando es un assessment simplemente voy a decirle que el proyecto se llama proyecto o más bien assessment SQL 2014 para que vean un análisis de 2014 y empiezo a indicar de dónde a dónde voy a hacer la migración ¿cierto? entonces como se dan cuenta el origen siempre va a ser un SQL Server por ahora en esta versión y el destino me da varias opciones me dice oiga quiere migrar a Azure SQL Database Azure SQL Database Manage Instance SQL Server Azure Virtual Machine o SQL Server luego hablaremos de las opciones que están en la nube de todo lo que son Azure estas tres primeras tienen que ver con servicios en la nube pero como lo que yo quiero hacer es una actualización de SQL Server a SQL Server seleccionas dos opciones ¿cierto? y me da dos opciones un assessment y una migración ¿cierto? cuando es un assessment simplemente me dice cuál es el origen y cuál es el destino pero cuando es una migración adicional me da varias opciones me dice oiga para la migración yo le voy a migrar el esquema y los datos solamente el esquema solamente los datos usted elija ¿cierto? es decir el assessment simplemente me hace un análisis de cómo está mi instancia en este momento cómo están mis bases de datos cómo están mis objetos y la migración pues ya se va a encargar de todo el proceso de migración de los objetos por ahora solamente me interesa hacer un assessment le damos clic en crear listo y bueno me dice bueno perfecto como es un assessment vamos a chequear la compatibilidad de la base de datos vamos a chequear características que ya no están soportadas por ejemplo listo y aquí hay una opción que dice beneficios de nuevas características entonces si por alguna razón hay una nueva característica en SQL Server 2017 que va a mejorar el rendimiento va a mejorar alguna capacidad va a poderlas chequear por ahora esta opción está deshabilitada seguramente en próximas en próximas versiones ya va a estar disponible clic en siguiente me dice bueno cuál es el nombre del servidor la instancia SQL barra SQL 2014 que es la que quiero consultar cierto conectar y me dice ok encontré cinco bases de datos cuáles les analizo así que me las analice todas Adventure Works 2014 Backup DB Copy Wizard DB Detach DB Transact SQL y agregar listo me dice bueno el nivel el nivel de compatibilidad de sus cinco bases de datos todas son nivel de compatibilidad 120 recuerden que 120 hace referencia a SQL Server 2014 la más grande que encontró fue Adventure Works 2014 con 207 megas y las otras son relativamente pequeñas 5 megas 12 megas como observarán son bases de datos de demostración en ambientes productivos seguramente van a ser más grandes las bases de datos damos clic en iniciar el análisis para que comience a analizar cada una de las bases de datos de esta instancia del motor de base de datos ¿qué nos va a arrojar esto? esto nos va a arrojar un reporte donde me va a decir qué características quizás ya no estén soportadas qué problemas de compatibilidad se pueden encontrar y que no permitan la actualización o que debamos hacer algunos cambios antes de la actualización o que seguramente se van a poder hacer después de la actualización pero que es importante tenerlos para garantizar que todo funcione entonces me dice bueno encontré dos características que no están soportadas y una característica que parcialmente puede estar soportada entonces hace referencia a temas de bases de datos cruzadas con SQL Azure Database Adventure Project 2014 me indica un poquito qué es lo que tengo en versiones anteriores y que seguramente ya no van a estar soportadas simplemente por ahora me está indicando a qué base de datos afecta algunas características de Full Text Search que quizás ya parcialmente no estén soportadas hacia Azure Database y pues de pronto me arroja un poco este escenario ah bueno una particularidad seguramente cuando yo hice la sesven observen la plataforma destino por error seleccioné que le va a migrar a la nube por eso estas condiciones que me está especificando tienen que ver con Azure entonces es muy importante si vamos a hacer una migración hacia la nube ¿listo? y que con problemas de compatibilidad pudo haber encontrado entonces ya vimos con problemas de afinidad ¿cierto? sobre las bases de datos problemas de compatibilidad me dice bueno encontré un par de problemas de compatibilidad algunas propiedades que ya no están soportadas dijo vean este procedimiento USP Search Candy Resumes el objeto es igual a ser ver 2005 versiones superiores la propiedad server property lcid retorna identificadores locales pero que seguramente las nuevas versiones ya no están soportadas ¿listo? me da la información me da la recomendación de lo que tengo que hacer modifique las aplicaciones que esperan esta propiedad para retornar el valor que corresponde entonces me da cómo poder corregir el problema que se me está presentando en la versión 140 que es la versión de 2017 en la 130 y en la 120 cada una de las de esos niveles de compatibilidad que ya no tenemos en la base de datos AdventWorks BackupDB Copy Database Wizard DetachDB no tienen nada y en Transac SQL quizás encontremos una que otra característica de actualización ¿cuál es la recomendación entonces? la recomendación es empezar a hacer los ajustes que nos están pidiendo antes de hacer la actualización por supuesto saquemos backups saquemos copias de las bases de datos antes de y hagamos los cambios quizás en una base de datos de copia para garantizar que no tengamos ningún problema de compatibilidad de rendimiento que todo esté funcionando y listo y este es el asistente de Data Migration Assistant que me permite hacer un análisis de la base de datos como tal bien vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? de la base